¿Sabías que Centroamérica una vez formó parte del Imperio Mexicano? ¿Qué llevó a estos países a separarse y formar su propia federación? En este video exploraremos la fascinante historia de cómo y por qué Centroamérica decidió independizarse de México. Acompáñanos en este viaje histórico, lleno de rebeliones, intrigas políticas y el deseo de libertad. Centroamérica, una región rica en cultura e historia, alguna vez fue parte integral del vasto territorio gobernado por el Virreinato de la Nueva España. En el periodo de Virreinato, los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Chiapas, estaban bajo la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala. Sin embargo, este conglomerado de territorios no siempre estuvo unido en sus aspiraciones y deseos políticos. El 15 de septiembre de 1821, Centroamérica se proclamó independiente de España, marcando el inicio de una nueva era. Pero esta independencia no significó la inmediata formación de un Estado propio. Después, el emperador de México, Agustín de Iturbide, ratificó el Acta de la Unión el 5 de enero de 1822, mediante el cual la Capitanía se incorporaba al Imperio Mexicano. Sin embargo, esta anexión no fue bien recibida por todos. En la intendencia de El Salvador, por ejemplo, hubo una fuerte oposición. Los salvadoreños deseaban anexarse a los Estados Unidos como un Estado más de la Unión Americana, y en 1822 declararon su propia independencia, desatando una rebelión. Para sofocar la rebelión en El Salvador, Iturbide envió a Vicente Filizola con la misión de restablecer el orden. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Ante la caída del Imperio de Iturbide, Filizola intentó aprovechar la situación convocando a un congreso en Guatemala con la intención de formar su propio imperio en Centroamérica. El ambiente político era tenso y complejo. Manuel José de Arce y Fagoaga, un prominente salvadoreño que había sido una figura clave en el movimiento independentista desde el 5 de noviembre de 1811, decidió actuar. Viajó a los Estados Unidos en busca de apoyo, armas y créditos, viendo en la potencia del norte un posible aliado. El 29 de junio de 1823, en un congreso convocado en Guatemala, se propuso la separación definitiva de México. Finalmente, el 1 de julio de 1823, nació la República Federal de Centroamérica, integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta nueva federación, llamada Provincias Unidas del Centro de América, tenía su sede en Guatemala. Este movimiento no fue únicamente una expresión del deseo de independencia, sino también una muestra de la complejidad de la geopolítica de la época. Sería ingenuo pensar que Estados Unidos no jugó un papel en el destino de Centroamérica. En una misiva enviada por el senador Brown al filibustero William Walker, se revelan las intenciones expansionistas de Estados Unidos hacia la región. En la carta, Brown expresaba, Nos interesa poseer Nicaragua. ¿Acaso se encontrará extraordinario que hable así, y que manifieste la necesidad en que estamos en necesidad de tomar posesión de la América Central? Pero si tenemos necesidad de eso, lo mejor que podemos hacer es obrar como amos, ir a esa tierra como señores. Si tenemos necesidad de América Central, sepamos apoderarnos de ella. Y si Francia y Inglaterra quieren intervenir, les leeremos la doctrina Monroe. William Walker, nacido en Nashville, Tennessee, es un personaje controvertido en la historia de Centroamérica. A través de unas elecciones amañadas, Walker se convirtió en presidente de Nicaragua el 12 de julio de 1856. Este evento subraya las tensiones y las intervenciones extranjeras que moldearon el destino de la región. La separación de Centroamérica de México no fue un proceso simple ni lineal. Fue un camino lleno de desafíos, rebeliones y maniobras políticas tanto internas como externas. La historia de esta separación nos muestra cómo los deseos de libertad y autonomía pueden chocar con las ambiciones imperiales y cómo los pequeños países pueden luchar por su lugar en el mundo a pesar de las adversidades. Si te ha interesado esta historia y quieres conocer más sobre la rica y compleja historia de Centroamérica, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Deja tus comentarios abajo sobre qué otros temas históricos te gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima.